Los territorios incaicos del Perú también. Pero aún existían oportunidades para algunos, y en este caso para alguna. Año 1592. En San Sebastián, en Guipuzgua, nace Catalina de Erauso. Hija del capitán, don Miguel de Erauso, y de doña María Pérez. Una familia burguesa acomodada, de muy buena posición, que no hubiese pasado a la historia de no ser por las actividades de su díscola hija, de su díscola descendiente. Era una familia muy religiosa. De hecho, una de las hermanas del capitán, don Miguel de Erauso, pues era la madre superiora, la priora de un convento. Y en ese convento iban ingresando las féminas que nacían en aquella familia, las féminas de aquella prole. Y en consecuencia, cuatro hijas del matrimonio, fueron al convento para vestir los hábitos religiosos. Una de esas hijas era Catalina, que fue internada en el convento a la temprana edad de cuatro años. Tan solo cuatro años tenía la jovencita cuando llegó a los recintos sagrados de aquel convento. Pero la vida conventual, la entrega a Dios, no estaba dentro de los parámetros establecidos por Catalina, una niña muy inquieta, muy nerviosa, muy activa. Hoy en día llamaríamos a eso hiperactividad. Pues Catalina, sí, vestía, ceñía la impedimenta de novicia, pero aquello no iba con ella. Fue creciendo entre rezos, oraciones, salmos, invocaciones. Pero sabía perfectamente ya con ocho o nueve años que la vida del convento no había sido destinada para ella. Y como decía, era muy pendenciera. Se peleaba con todas las novicias. Se peleaba con sus hermanas. Le gustaba la vida de los chicos. Ella oía hablar de las aventuras en el Nuevo Mundo, en América. Y soñaba con ir algún día a experimentar por sí misma lo que experimentaban otros conquistadores, otros aventureros. En mayo de 1607, Catalina tiene 15 años y ha decidido que se quiere escapar del convento. Y tras una pelea, a golpes, a golpes serios, con otra novicia, decide escaparse. El 18 de mayo de 1607, Catalina de Arauso salta a los muros del convento. Salta y escapa a los bosques, a los bosques guipuzcuanos. Consigue un traje, consigue unos ropajes de agricultor y vestida como un hombre, deambula, transita, vaga por los bosques guipuzcuanos. Durante días se alimenta de raíces, de frutos silvestres, de lo que va encontrando en la tierra. Y a la pienta, llega a la ciudad de Vitoria. Pero no se identifica como Catalina de Arauso. Y aquí comienza una larga lista de nombres, de nombres falsos, de nombres masculinos, que irá utilizando a lo largo de toda su existencia. Se va a identificar como Antonio de Arauso, como Ramírez de Guzmán, como Francisco de Loyola, como Pedro de Oribe, diferentes nombres para diferentes peripecias. Trabaja en oficios masculinos. Trabaja como agricultor, como mozo, como mancebo de algún comerciante. Y así van transcurriendo los meses. ¿Quiere ser un hombre? La verdad es que no era muy guapa. Tenía alguna bellosidad. En ella no existían las formas femeninas. Incluso presumió, a lo largo de su biografía, a lo largo de su vida, presumió de tener los pechos absolutamente secos, gracias a una receta secreta que había conocido en los bosques de Guipúzcoa. Sí, consiguió quedarse plana. Era muy aguerrida, o mejor dicho, aguerrido. Y como os digo, soñaba con las aventuras más allá del océano Atlántico. En las Indias Occidentales se iba a gestar su gran trayectoria vital. Dos recados, pero aquello era muy poco para Catalina. Nos encontramos en el año 1619. A estas alturas históricas, Catalina, o ya el conocido como Ramírez de Guzmán, o Francisco de Loyola, o Pedro de Oribe, o Antonio de Lauso, consigue alistarse como soldado del rey. En aquel tiempo se están librando guerras contra los indios araucanos. Y eso es en el norte de Chile. Miles de soldados españoles dejaban sus vidas en aquellas guerras tremendas con los nativos, con los aborígenes americanos. Los araucanos eran de los más fieros. luchaban por su independencia, por su supervivencia. Luchaban por su forma de vida, por su forma de entender la vida. La resistencia era obstinada. Combatían y morían. Los araucanos estaban dando una buena medida de lo que sería la conquista de América. Por tanto, se necesitaban soldados. Y Catalina se alista en las compañías del rey para luchar en esas guerras. Y pronto destaca, destaca por su fiereza, por su valor, por su habilidad en el uso de las armas. En diferentes refriegas, en diferentes batallas, Catalina consigue el reconocimiento y la lealtad de sus compañeros. Y es ascendida al grado de Alférez. Era un perfecto militar y dirigía muy bien a sus hombres. Sus méritos recorren los campos de batalla. Los araucanos llegan a temerle. Se estaba gestando una leyenda. Catalina de Dauso es considerada un valiente. Sus oficiales superiores confiaban en ella ciegamente. Sabían que cualquier misión encomendada a Catalina sería cubierta por el éxito. Pero Catalina tenía una leyenda negra también. Una leyenda negra que circulaba paralela a todos sus méritos contraídos en el campo de batalla. Y es que Catalina se batía en duelo por cualquier causa. Era adicta al juego. Pugnaba por las mujeres más bellas del Perú o de Chile o de Bolivia porque deambulaba por todos esos territorios. Una mala mirada o un mal gesto era motivo suficiente para un duelo. había, había que defender el honor de cada uno. Y Catalina con más insistencia que otros. Nadie, nadie se explicaba por entonces aquella obstinación aquella fiereza aquella mirada de auténtico felino. Siempre era como que tenía que demostrar mucho más que los demás. Tenía que acreditar que era más valiente que los demás. que luchaba mejor que los demás. Y en consecuencia algunos muertos fueron cayendo fueron cubriendo la estela la leyenda de Catalina del Abuso. En ocasiones fue perseguida por la ley. Con frecuencia fue detenida y acusada de homicidio. Pero ella seguía en su afán. Seguía jugando seguía siendo una pendenciera y combatiendo y usando la espada mejor que nadie. Se la detuvo en tres ocasiones por otros tantos sucesos macabros. Pero el peor de todos ellos fue cuando tuvo que existir como padrino en calidad de padrino al duelo de un amigo. En efecto aquel amigo se iba a batir en duelo con otro que había realizado una afrenta sobre éste. La costumbre era que cada duelista aportara a un padrino. Y como quiera el caso que los que se batían en duelo los que realizaban el lance quedaron heridos al primer mandoble el protocolo establecía que los padrinos debían seguir con aquel combate. Catalina sin dudar desenvainó su espada y se enfrentó a su oponente. Lucharon los dos lucharon con absoluta determinación y a los pocos minutos el oponente de Catalina cayó malherido al suelo tan malherido que todos pensaron a su hermano aquel hermano militar que había viajado a tierras de América y al que ella apenas había conocido Catalina había asesinado a su propio hermano. desconsolada intentó atender al moribundo intentó buscar a un cura que le le diera las últimas las últimas bendiciones pero ya todo fue inútil y tuvo que escapar dicen que sin apenas remordimientos otros afirman que aquello marcó su vida pero Catalina pronto se entregó de nuevo a su verdadera intención la aventura la exploración el aumento de su patrimonio y volvieron las juergas nocturnas y volvieron de su propio ímpetu nos encontramos en Huamanga nos encontramos en las tierras peruanas allí en 1623 vuelve a luchar vuelve a pugnar por el amor de una mujer y vuelve a matar y en esta ocasión es detenida y también también transita por los diferentes territorios europeos por España por Francia Alemania Reino Unido todos quieren saber más acerca de ese alférez de ese valeroso alférez que era en realidad una mujer el obispo sabedor que la leyenda de Catalina la precedía la envió a España es momento para llegar a España y lo hace el 1 de noviembre de 1624 meses más tarde el mismísimo rey un jovencísimo Felipe IV de apenas 20 años recibe al alférez el auso y no sólo no la recrimina nada sobre sus fechorías porque había sido muy pendenciera muy bravucona había matado había asolado pero no solamente no la recrimina sino que además la ratifica en su grado de alférez y la concede por los méritos por el agradecimiento de la corona española hacia sus méritos militares una pensión de 800 escudos que era una pequeña fortunita pero Catalina quiere algo más y tras la entrevista con Felipe IV viaja a Roma al Vaticano y allí ve al Papa Urbano VIII el Papa ya conocía su historia y aquí tenemos una de esas curiosidades de la historia de la religión porque el Papa Urbano VIII autoriza a Catalina de lauso a vestir ropajes masculinos y si es menester a vestir ropajes militares desde entonces Catalina de lauso lleva ropa masculina con la autorización con la bendición del Papa incluso se llega a escribir una pequeña memoria una pequeña biografía dicen que dictada por ella y que se conserva en el archivo de indias en Sevilla esos méritos esos méritos y avatares del alférez de lauso pues se conserva ese memorial en el archivo de indias de Sevilla el propio Pacheco el suegro de nuestro pintor Diego de Velázquez pues realizó un cuadro pintó un cuadro con la alférez de lauso un cuadro que se conserva en Aquisgrán en una galería en Aquisgrán se conserva ese cuadro realizado en 1630 durante unos años Catalina de lauso vivió en España escogió Madrid como centro de sus nuevas aventuras pero pronto se aburrió tenía ya casi 40 años y quería quería saber si había algo más algo más que la aventura y América llamaba de nuevo y Catalina se volvió a embarcar y aquí entramos en el terreno épico en el terreno de la leyenda año 1635 en el puerto mexicano de Veracruz Veracruz una de las primeras poblaciones la primera población fundada por Hernán Cortés a principios de la conquista de México en ese año de 1635 se pierde la pista de Catalina de lauso unos dicen que murió desembarcando en una noche oscura en una noche trágica dicen que tras bajar del buque del barco había oleaje un tiempo muy inestable y que Catalina de lauso se ahogó se ahogó llegando a Veracruz pero no se pero y que se ahogó el Gracias.